Un hombre mayor de edad, cuando se casa y tiene conocimiento Antes primero que todo debe hablar con tu ternura, el mejor entendimiento Lo demás es lo de menos, en esta vida con algo de pasar tiempo Si no hay una costumbre en la farsa esperanza, hay el mal comportamiento Cuando el padre de familia, llega a su casa de bebé y sin violencia El apuro trae cansancio, mejor es tener paciencia Una mujer conservada, nunca pierde la experiencia Y si el hombre la regaña, se te gusta o te avergüenza Cuando yo llego a mi casa, utilizo siempre la mejor decencia Si hay problema en el amor, enseguida me doy cuenta De cualquiera circunstancia, hago alguna referencia Si está brava, mi mujer es seguida, se contenta ¡Gracias! 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 Un consejo de hermano, amigo mío en esto yo me concentro Para que comprendan todo lo que es una vida real y un buen procedimiento La mujer es una prenda, bien atorada como el corazón por dentro Y uno por ser el buen hombre, su primer representante debe tener fundamento Y en la vida concentrada, se ve el producto temprano a largo tiempo Con un poquito de espera, haciendo un experimento Las palabras de un buen hombre, nunca se las lleva el viento Así mismo es el cantante, conservando su talento Como estoy finalizando, voy a decirles algo que en el alma siento Después de un buen matrimonio, el placer es bien inmenso Cuando nacen primer niño, hay que prestar un juramento Y entonces que hay que aguantar la amargura y el tormento